En los últimos años en el desarrollo de proyectos mineros, viene tomando cada vez mayor importancia la participación de la población organizada en los procesos de vigilancia, principalmente en temas ambientales, por lo cual el Estado brinda a través de algunas normas mecanismos para que estos sean más eficientes, principalmente cuando hablamos de vigilancia ambiental en ámbitos mineros, donde una de las preocupaciones es la calidad ambiental de sus entornos, principalmente el agua. Ante ello, Asociación Civil Labor, dentro del marco del proyecto Diálogo Sur, viene ejecutando el proyecto denominado Comités de Monitoreo Ambientales Participativos, el cual es un espacio de coordinación entre la sociedad civil organizada, las empresas minera y el Estado, para tratar los intereses y preocupaciones de los aspectos ambientales, ejerciendo una práctica de vigilancia de forma responsable, con el fin de crear un clima de confianza a través del diálogo y la comunicación directa entre las partes. Los monitoreos participativos surgen de la necesidad de ejercer la participación ciudadana, que lo haga a través de los monitoreos ambientales participativos, para que puedan hacer la vigilancia ambiental en el entorno de los proyectos mineros. Entonces, nace de ahí la necesidad de poder tener la participación ciudadana capacitada. La principal finalidad del proyecto denominado Comités de Monitoreo Ambientales Participativos, es capacitar a líderes de comunidades en los mecanismos del monitoreo, y así ellos puedan saber cómo se encuentra la calidad ambiental de los recursos naturales del entorno, vigilando sus variaciones a través del tiempo, proponiendo medidas para prevenir impactos y preservar nuestros recursos naturales, dando a conocer a la comunidad y generando confianza entre las comunidades, empresa y Estado. En principio, el rol del participante es capacitarse, y lo hacemos a través de nuestro proyecto, y a su vez es también aprender todas las técnicas de poder definir si un agua tiene tal o cual condición, tal o cual calidad ambiental, y finalmente transmitir esta información a sus bases, a sus comunidades, a sus autoridades, para que esta información les lleve la tranquilidad respecto de cómo se encuentra la calidad ambiental de las aguas de un río. El rol que cumple un gobierno regional, creo, es que se den las condiciones mínimas, básicas, para que tanto el poblador común y corriente que se da en una zona, en un área de influencia, pueda entender ese proceso. A nosotros damos un tema de credibilidad en ese proceso, pero también damos soporte técnico. Parte del proceso de la formación de los monitoreos ambientales incluye la formación técnica en instituciones de reconocido prestigio. Una de ellas es la que se da en el Instituto Texub en Arequipa. Para mí creo que es bastante necesario y con mucho aprecio nosotros acogemos este tipo de aprendizajes. Se aprende de eso y que nosotros mismos debemos asumir estas responsabilidades de monitorear. A su vez, fortalece las capacidades de líderes y lideresas en el análisis de conflictos, gracias a las sinergias que se realizan con proyectos de la institución, como es el Proyecto Diálogo Sur. El proyecto, promovido por Asociación Civil Labor, viene implementando comités de monitoreo ambiental participativo en el sur del país, en los distritos de Orcopampa, Chilcamarca, Tapay y Aruntani, donde son un claro ejemplo de los logros alcanzados, cuyo objetivo fue desarrollar confianza y diálogo directo entre las comunidades y las empresas mineras. Como producto de las capacitaciones, los miembros de los comités realizan dos prácticas anuales de monitoreo de calidad de aguas, acompañados de laboratorios acreditados por INDECOPI y cumpliendo con el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales, demostrando eficiencia y conocimiento de los procedimientos, según indica la norma y difundiendo resultados a todas las comunidades. Mejorando algunos análisis en campo, en laboratorio que se toman y también los resultados que nos dan son verídicos. Es por eso que año en año venimos participando en el monitoreo. A futuro, ya como gente capacitada, nosotros mismos nos podemos agrupar nuevamente y ya con nuestros propios medios, solicitando solamente los equipos, podemos ya nosotros mismos hacer los análisis. Un aspecto importante es acercarse a las comunidades, entendiendo sus preocupaciones y sus dudas, por lo que el informarles y comunicarles adecuadamente a la población sobre los avances y resultados que viene obteniendo los comités se vuelve vital, para lo cual se diseña una estrategia de intervención en la que de forma sencilla entiendan el proceso. A través del proyecto y a través de la asociación civil labor estamos tratando de manejar y trabajar una estrategia de comunicación que vincule un proceso de diálogo junto a los actores como son las comunidades, la empresa y el Estado. Entonces todos nuestros esfuerzos están abocados a evitar que haya conflictos. El ejercicio de los comités de monitoreo ambientales participativos se configuran como una alternativa de diálogo, donde el Estado, las empresas mineras y las comunidades suman esfuerzos para tener información oportuna y adecuada del Estado ambiental, con un mayor grado de confianza y aceptación. Gracias por ver el video.